Hola, hola, hola Estoy en la parte de atrás Por donde entran los proveedores del hotel Presidente en Cozumel Y vengo con dos fotógrafos Maravillosos, miren nada más Ahorita les voy a decir quienes son Y ellos van a hacer unas fotos increíbles de familia Y nos van a platicar un poco De como lo hacen y como lo logran Estamos adentro en el lobby Y este, Alan, que es uno de los fotógrafos Quieren que lo vea, Alan Fresnel Hey, di hola ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sesión de fotos familiar De hecho, justo vamos a ir a aquí Unos pasillos, unos lugares muy bonitos Aquí del Hotel Presidente en Cozumel Y vamos a cachar también el atardecer Vamos contra reloj porque el atardecer Baja muy, muy rápido Así como cinco minutos de atardecer Y entonces tenemos que hacer fotos antes de que caiga el sol Y mientras cae Eso es... Y como son cinco minutos tenemos que ser muy rápidos Rápidos y precisos Pues ya oyeron Estos son los maravillosos fotógrafos con los que están Pensé que ustedes también deben de haber tomado o quisieran tomar fotografías de atardeceres Y ellos nos van a instruir un poco de cómo se puede hacer de una mejor manera Nos van a hablar de encuadre, velocidad, no sé, lentes Todo lo que se nos ocurra para que una fotografía salga buena Renata ya está preparada Se va a ir con la familia para empezar por acá Y el atardecer es aproximadamente como en una hora Y iremos para allá Renata Corichi escogió esta locación En donde vemos una pequeña pirámide de parte de atrás Y se ve como árboles al fondo Como varias cosas Y ella yo creo que va a programar ahorita El encuadre los va a acomodar a todos Renata ahora está con los niños Y bueno, les está dando reposición a cada uno Ahora, como podemos ver Los está juntando a los dos hermanos Y vean qué lindo Estas fotos van a quedar muy lindas Mientras Renata está con los chicos Alan, que prepara la otra cámara Y luces y demás Está platicando con el padre de familia Y se van a poner a ver más locaciones Se van a buscar ahorita A ver qué tiro puede estar mucho mejor Y ahorita vamos a ver si Renata nos dice Qué es lo que está haciendo Con qué lente Con qué velocidad Porque vemos que está usando pura luz natural Pero tiene preparado un beauty dish Ahora lo que vamos a intentar hacer es que como garantizar unas tomas Y después de tener unas tomas Que sabemos que les van a gustar Podemos empezar a ser más creativos ¿Puedes mirar la luz? Mirar la luz Mirar la luz Mirar la luz ¿Qué? Mirar aquí En este escenario de este hotel La entrada está muy impresionante Entonces vamos a hacer unas fotos allá más casuales Estoy usando el 35 Sigma Art Pues como es una familia estoy usando una apertura de entre 3 y 4 Y ya para los niños retratos más puntuales Estoy bajando un poco más a la apertura 1.4, 1.8 Y estamos usando pues la luz Para pues ayudarnos un poquito Hacen los retratos mucho más bonitos Entonces pues así estamos trabajando con la familia Al rato en la playa pues nos vamos a cambiar de lente Para hacer unas tomas más padres con la tabla Este del beauty dish Es de 45 centímetros si no me equivoco Lo que hace esto es como que Todas las imperfecciones de la cara como que te las minimiza Entonces eso nos favorece mucho a la hora de la edición Y si aquí con profundidad de campo y muchas cosas Se pueden hacer increíbles tomas Obviamente para eso pusiste el 70-200 también o no? Si para hacer una compresión de la perspectiva Y para la profundidad de campo O sea o lo que conocemos como buque Que es lo blurry o lo opaco de la foto En que formato recomiendas tomar las fotos Para poder después en la post trabajar bien Te recomiendo RAW Y ya vemos como está dirigiendo Renata a la familia Para tomar fotos caminando Vamos a tomar fotos con esta Y bueno con este lente que hacemos un poco Que se vayan más lejos para tener como más compresión Y va a hacer así como un buque muy bonito Con las palmeras y todo Y entonces quieren unas fotos más casuales Y ahorita que están todavía un poco inquietos los niños No los vamos a hacer posar tanto Y después de esto pues vamos a hacer otros retratos acá Y nos vamos a la playa La pareja ya empezó a caminar Bueno la familia Vienen en el fondo Renata ya está disparando desde aquí Desde esta posición Aquí está mírenla Ya está lista Les dijo a Alan que corriera Eso posiblemente se le ocurrió Ahorita estando allá viendo lo que decía Renata Que los nenes están un poco inquietos Entonces los hizo correr Y atrás viene un carro que también es este Chistoso Porque ya se va a ver ahí el carro creo ¿no? Sí, si quieres llévatelos a ellos y me quedo con los niños ¿Te quedas con los niños? Ah, lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar la última foto de familia Y vamos a correr a la playa Vamos a hacer unas fotos de pareja Y otra de los niños Así más individuales Para que entren como más en confianza Ellos, los niños Exactamente, ya con Renata va a entrar un poquito más de confianza Con los niños y mujeres Y como que se les da más Justo como queremos aprender a hacer fotos en el atardecer Nos vamos a ir con Alan Y ahí vamos a ver cómo los prepara Y ahí ya nos va a alcanzar Renata con los niños ¿va? Sí Y entonces ya van a llegar como listos Para hacer las fotos del atardecer En el momento preciso Porque dura cinco minutos Sí, cinco minutos Cinco minutos dura el atardecer Si no lo logras Ya, se te fue Say cheese Ahora Renata está haciendo unas de cómo se van caminando Y es justo lo que estamos hablando De aprovechar todos los recursos Puesto que ellos tienen ya un itinerario Una agenda Un momento destinado para las fotos Y si suceden las dos horas La hora que tienen pensado para esto Y tú no aprovechaste cada momento Pues no vas a obtener buenos resultados Y por ende no te van a volver a contratar Entonces, los integrantes de la familia Se van a ir a cambiar Porque quieren salir con otro look en el atardecer Y nosotros mientras vamos a ir viendo El encuadre, ¿verdad? Para dónde tirar ¿Tú ya tienes casado el atardecer aquí? Este, sí Bueno, aunque siempre es diferente Bueno, cambia, ¿verdad? Todos los días es diferente Pero más o menos ya tenemos como La idea de qué vamos a hacer Sabemos que, por ejemplo, ahorita nos vamos a manejar más con el beauty dish Ajá Cuando sean más con un solo encuadre y no nos estemos moviendo Podemos dominar mejor la luz La idea del trabajo del fotógrafo es eso Estar todo el tiempo con la cámara en mano Con el ojo activo Viendo Encuadrando, ¿no? Haciendo como Si ya estuvieras capturando desde antes Para que cuando tomes la cámara Ya dispares y sea Lo más parecido a lo que te imaginabas O mejor de lo que te imaginabas Hay que practicar muchísimo Conocer todas las herramientas Tanto las cámaras Las luces Y la luz natural Para que al momento Puedas tomar decisiones rápidas ¿No? Y poder hacer las mejores fotos posibles Bueno, la familia está lista Y salieron súper guau Como pueden ver, miren Ahí está La esposa Sí Y la hija que tiene una falda Igualita a la de la mamá Oh, no manches El traje del niño es increíble El vestuario es increíble Bueno, la mamá debo decirles Que es famosa Es fashionista Acá les pondré su Instagram Porque ahorita no me acuerdo ¿Te acuerdas de su Instagram? Algo de Story of the Style Story of the Style Bueno, ahí si no Se los rectificamos Y se los ponemos bien aquí abajo Pero bueno Ella sabe de moda Y se ve ahorita Con el vestuario que traen Sabe lo que hace Exacto Entonces las fotos también Eso le da un plus A la fotografía Puesto que es el ojo El talento del fotógrafo Más El vestuario Más Si hay maquillaje El maquillaje Claro Más La actitud de ellos Como ella es profesional De eso Pues Lo van a hacer muy bien Muy fácil ¿Cómo es tu esposa? Pretenda que lo conoce El atardecer Como les dije Se está yendo Ya están tomando Las últimas fotos Prácticamente Se dividieron en dos Adam está haciendo Las fotos de la pareja Y Renata está haciendo Las fotos de los hijos Que están de este lado Entonces es buena táctica Tener dos fotógrafos En el caso de ellos Que son pareja Es aparte mucho mejor Porque se divierten juntos Y así aprovechar Cada momento De el atardecer Que se va de volada ¿Como eso? 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 Excelente El atardecer se fue El atardecer se fue Ya no hay Se extinguió Se esfumó Y entonces ya es tiempo De aprovechar Y sacar la luz artificial En este caso Sacaron el Beauty Para lograr unas fotografías Con el mar de fondo Con un poco el rojo O esto que queda Del cielo ¿Quieres ir a mí? ¡Vamos! 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 Entonces parte importante De trabajar con niños Es ser pacientes No desesperarse Una vez que el sol se fue Bueno Hay que improvisar Con otras cosas Y buscar Tener de fondo Los colorcitos ¿Qué velocidad ocupas Para lograr eso? ¿Y qué diafragma? Por ejemplo En el 70-200 2.8 Estoy en el mínimo Que da el 70-200 A 250 de velocidad Ahorita más o menos Me voy a estar Entre 300 a 500 De ISO De ISO Ajá Y es momento De buscar otro escenario Vamos a ir a las palapas Este Y ya Como la luz Está prácticamente Como a 15 minutos De irse completamente Es buscar los últimos tiros Y Tan tan Se acabó ¿Con qué parámetros Tomas la foto En siluetas A sombra Y con los colores? Ahorita voy a exponer Al atardecer No a ellos Ajá Para que ellos Se vean en sombras Entonces Ahorita ellos Le voy a bajar Un poquito El ISO ¿Que se ven en grande Allá para acá? O al revés? Pero Jajajaja Jajajaja Backward Backward No está bien Porque si no No se ve En la zona Y seguimos Aprovechando el tiempo Como les decía En cada cosa Que sucede Es decir Ahora cargó El papá Al hijo Porque ya está cansado Y Luego luego Alan Aprovechó En este momento La hija Se está sentando A descansar Y también Renata Está aprovechando Y tomar fotos Y igual La fotografía Que acaban de hacer El atardecer Con las siluetas Fue justo Salió ahorita Y así Hay que estar pilas El fotógrafo Debe de estar pilas Para tomar Lo mejor que pueda En el menor tiempo posible Porque esto Se va súper rápido Y así Lo están haciendo Ahora Mira Con esta imagen Bella De Y de una Decisión Que tomó La hija De esa decisión Se convirtió Que solamente Quiso descansar Solo por eso Y se convirtió En estas maravillosas Fotos En donde detrás Queda la familia El resto de la familia Y la hija mayor Está en el frente Ahora lo que está sucediendo Es que solo a Ina Le van a tomar Las fotos Fashion Que seguramente Van a ver Bueno no seguramente Van a ver En su Instagram En nada Está bueno Estas son 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 Estas son 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 son奶 の Tienes who Estas son son olie Soеня Son son wondering Estas son son Sí, sí, absolutamente. Esto es muy bueno. ¿Puedo probar una con la placa? ¿Qué piensas de las fotos y el trabajo que hemos estado haciendo? Me siento que ustedes son uno de los mejores, sinceramente. Gracias. Realmente. He trabajado con muchos fotógrafos y ustedes son muy difíciles. Y realmente ponen tu corazón en eso. Así que... Me alegra que te guste. Y eres una muy buena modelo. Gracias. Esta es la última foto y ya están preparándose. Estamos esperando la comida que ya llegó y ya están listos. Tenemos Renata y Alan para hacer el tiro hacia acá. Y es más o menos lo que vamos a ver es esto. ¿Vas para acá? Y ya en la última foto se me terminó la capacidad de memoria en la cámara. Y entonces tengo que terminar el video con el teléfono. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Y ya por fin terminamos, ¿verdad? Sí, ya está. Quedó todo. Se nos fue todo el día. Bueno, toda la tarde. Y para que vean que unas fotos de atardecer de diez minutos se pueden convertir en fotos de tres horas? Cuatro horas. De cuatro horas. Y lo que sí tienen que... Les vamos a dar un consejo muy especial porque justo venimos acá por eso. Tienen que cuidar mucho su equipo y tener atención en todo lo que están haciendo porque se nos perdió el monopo. ¿Y de dónde lo dejamos? Nadie se dio cuenta. Ni Alan, ni yo, ni Renata. Nadie supo dónde quedó. Y pues tienen que poner atención en eso para que no les pase lo mismo. ¿Quieres agregar algo? Echenle ganas. Si quieren aprender, si tienen alguna pregunta, pues déjenme saber. Déjenlo en los comentarios si quieren preguntas acerca de otro tipo de fotos o de algo en particular de esta sesión. Y vayan a la página de Alan Fresnel, que es alanfresnel.com, ¿verdad? Sí. Para que vean más fotos de lo que él hace y de Renata Corichi Foto también. Aquí se los voy a poner de todas maneras abajo y esperen su canal pronto. Hasta la próxima.